AupaRaisers, aquí andamos con Tony Mondraker como os podéis imaginar, si salgo con este bicho semi-endurero, pues yo tengo que salir con la 120 por si las moscas, porque se prueben boscadas, así que acompañarnos un ratito que hoy tenemos vídeo de disfrutar de barrancos, de senderos poca cosa técnica, solo alguna novedad, algún cambio que he hecho en la bici que enseguida os cuento vamos no te cebes, ¿eh, Tony? no, no bueno, vamos a ver qué tal me ha dicho Tony que esto se llama Indios Line está suelta, ¿eh, tío? esto se merecería como los campos de fútbol ser regados antes de pasar por allí, pero bueno, no está en los pantanos como para esas alegrías, ¿no? vale la bici por un lado y por el otro, con el tocón mal ahora viene el trocito que tiene cuatro rochas que pasan guay por encima ya verás el trocito guapo ok ah, pues mola nunca sé qué tacto darle a los frenos en estas zonas tocas demasiado te patinas tocas demasiado poco, te vas por la inercia bueno está muy chula, tío este es el Indios Line muy chula fijaros donde me ha traído Tony un pesebre que ha montado aquí en medio de la montaña pero, pero esto está curradísimo, ¿eh? tiene su sendero y todo para los camellos, ¿eh? esto lo ha montado algún biker esto llevan toda la vida haciéndolo yo lo aluciné la primera vez y digo, mira, como se lo curran aquí la gente encima lo respeta eso mola, eso mola, ¿eh? que no roben las figuritas ni se las carguen ni nada, tío para noches y todo o sea, un nivel de currada bastante impresionante y la casa, bueno porque no es más grande si no sirve de refugio si un día te pilla tormenta muy chulo, muy chulo yo voy a traer a mi hija aquí no sé cómo con la bici eléctrica de ciudad o algo voy a subir y voy a remontar todo esto incluso dando un paseo caminando mira, es mucha paliza, tío mira dónde está Girona que tiene cuatro años, corada la corda va a matarse, ¿eh? no, no, no yo iba recto, ¿eh? porque tú has girado a la derecha si no, yo iba recto esto parece un Jumanji la selva directamente super duro como se notan las bicis con geometría moderna te tiras para abajo y ahora para arriba mira que me has avisado, ¿eh? he intentado poner bien las bicis modernas bajando y me ha estallado la cara en la subida efectivamente hoy no es mi día creo que lo de haber dormido tres horas y media tiene algo que ver con la falta de flow que tengo hoy pero bueno, siempre es un placer ir con Toni porque me enseña rutas que luego puedo ir replicando puedo ir aprendiendo y en días en los que me siento mejor pues atacarlas os enseño las pequeñas novedades que llevo en la bici vale básicamente estoy estrenando cassette me he pasado al 52 como os dije ya hace un tiempo aquí los pendientes son bastante potentes así que tiene sentido pasar de 50 al 52 manteniendo el plato de 34 y bueno, básicamente he instalado un cassette Garbaruc de 52 a 10 si no me equivoco y antes llevaba el SRAM anterior el más ligero que había en 50-10 y la verdad es que tengo que decir que tanto escalonado del dentado como el 52 se nota mucho y se agradece en este tipo de circunstancias justo me quedé el hombre que llevo la rueda de Toni tengo cuatro piedras aquí vale a mi me han salido más de cuatro eh bueno, las pasamos tiene un poco vale, ahora aquí ya tienen un poco de flotamiento ok aprovechando que cambiamos el cassette revisamos la cadena y estaba ya al 0.73 muy cerquita del 0.75 y bueno, pues ya que se cambió la cassette decidí cambiar la cadena por si acaso porque aunque le quedaba todavía un poco de vida y tengo que decir que mirando los registros de Strava esta cadena anterior esta XX1 anterior me ha durado cerca de 8.000 8.500 kilómetros en las diferentes bicis que ha ido montado porque esta transmisión entera tal y como la veis tanto bielas como plato como desviador trasero todo con el cassette anterior y la cadena anterior pues esa esa transmisión ha estado un total de pues eso 8.500 más o menos kilómetros en diferentes bicis montados como recientemente he roto cadena y tuve un accidente muy gordo donde caso y mato a mi mujer con otra bicicleta por culpa de romper la cadena pues dije oye por si acaso cambiamos la cadena también y ya está y hoy que es la segunda salida que hago después de ese cambio de cadena y de cassette iba todo crujiendo porque supongo que los eslabones se han acabado de expandir se han colocado en su sitio y el cambio se ha desajustado algo tradicional de cuando estás haciendo el rodaje de algo nuevo que has montado en este caso cadena y cassette me gusta Toni me gusta me gusta bueno un poquito de velocidad Yo diría que voy ya directamente frenando con el pistón, madre mía que escándalo. No sé cuándo publicar este vídeo pero estamos cerca de las fechas de navidad, año nuevo y todo eso, así que sea como sea, felices fiestas, lo veáis cuando lo veáis, feliz año nuevo, que disfrutéis muchísimo de la bici, que os traigan mucho carbono, mucho aluminio, todo lo que hayáis pedido y nos vemos en los próximos vídeos, sean muy felices, chao chao.